...pantallas como el pueblo bolivariano y socialista se ha volcado precisamente al Palacio de Miraflores a recibir al comandante de la República, Hugo Chávez Pidas, y a celebrar un poder... ¡Viva Venezuela! ¡Que viva la revolución venezolana! ¡Que viva el socialismo bolivariano! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva Bolivar! 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 ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! Gritaba el Señor, gritaba el Señor, del robo en su chosa y en marquillón. A este santo nombre, temblor dejado, del libre egoísmo, que lo traje junto. A este santo nombre, temblor dejado, del libre egoísmo, que lo traje junto. A este santo nombre, temblor dejado, del libre egoísmo, que lo traje junto. Gloria al bravo pueblo, que el truco lanzó, la ley respetando, la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo, que el truco lanzó, la ley respetando, la virtud de honor. Gritemos con ríos, gritemos con ríos, de gran alegría, de gran alegría, de gran alegría. Gritemos con ríos, gritemos con ríos, de gran alegría, de gran alegría, de gran alegría, de gran alegría. Dejen en ti Dios, dejen en ti Dios, eres un rey alucinador, un sublime aliento al pueblo fundido, un sublime aliento al pueblo fundido. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley de ese mando, la virtud y el amor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley de ese mando, la virtud y el amor. Unida con la luz, unida con la luz, el cielo formó, la ley de ese mando, la ley de ese mando. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley de ese mando, la ley de ese mando. Dejen en ti Dios, dejen en ti Dios, dejen en ti Dios, la ley de ese mando, la ley de ese mando, la virtud y el amor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley de ese mando, la ley de ese mando, la ley de ese mando. ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva la constitución bolivariana! ¡Ha sido una gran victoria! Creo... Creo que tienen razón, cadena nacional. Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. ¡Viva la constitución bolivariana! 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 ¡Siempre febrero! ¡Febrero rebelde! ¡Febrero de Pueblo Unido! ¡Febrero de Pasión Patria! ¡Febrero, siempre febrero! Bueno, hemos oído el primer boletín anunciado por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y es allí una clara victoria del pueblo. ¡Una clara victoria de la revolución! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Ha ganado el sí! ¡Ha ganado la verdad contra la mentira! ¡Ha ganado la dignidad de la patria contra los que niegan a la patria! ¡Ha ganado la constancia! ¡Ha ganado la victoria! Recordemos a Bolívar el padre libertador cuando dijo ¡Dios concede la victoria a la constancia! ¡La constancia de un pueblo! ¡La dignidad de un pueblo! ¡Ha ganado! ¡Se ha impuesto por una clara mayoría! ¡Hemos hoy abierto de par en par la puerta del futuro! ¡Venezuela no volverá al pasado de indignidad! ¡Venezuela no volverá al pasado de indignidad! ¡Venezuela no volverá al pasado de indignidad! ¡Y a los 코로os que pretenden llevar a Venezuela por los recovecos oscuros de la IV República, del hundimiento de un país han fracasado hoy y fracasarán para siempre ¡Vamos para siempre! ¡Vamos para siempre! ¡Vamos para siempre! Yo hoy estaba leyendo algunas cosas en la tarde mientras seguíamos desde la sala situacional de Miraflores ¡Allá está la sala situacional! ¡Que dirige Pedro Alastres! ¡Las muchachas, los muchachos! ¡Bueno, quiero felicitarlos ¡A todos! ¡Felicitaciones desde mi corazón a todo el pueblo, a los movimientos sociales, a las misiones, a las patrullas, a los patrulleros y las patrulleras, a los comités por el sí, al Comando Nacional de Campaña, a Jorge Rodríguez! ¡Quiero felicitarlo! ¡A todos los compañeros y compañeras del Comando Nacional de Campaña, a Simón Bolívar, a Alberto Müller Rojas, al general Müller, segundo vicepresidente del partido, al Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡A los partidos aliados, a los partidos aliados, a los partidos aliados, patria para todos, al Partido Comunista, UPB, el MEP, el IPC, a todos y a todas quiero hacerle llegar mi palabra de felicitación al pueblo en general, al Consejo Nacional Electoral. Vamos a darle un aplauso de reconocimiento a sus directivos, a su presidenta y a todos sus trabajadores, al Poder Electoral, al Plan República, a la Fuerza Armada Nacional. ¡Vaya desde aquí nuestro reconocimiento a los testigos de mesa, a los miembros de mesa, a los acompañantes internacionales que vinieron a Venezuela! ¡Y de manera especial a todo el pueblo venezolano por el ejemplo que ha dado! ¡El pueblo y su ejemplo, todos los que votamos por el sí y los que votaron por el no también! ¡Y bien desde aquí vamos a hacerle un reconocimiento y espero que todos reconozcan con dignidad la victoria del pueblo bolivariano! ¡El pueblo unido! ¡Amán será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Amán será vencido! ¡Miren! ¡Hoy pues estaba yo leyendo algunos fragmentos de una obra de Miguel de Unamuno Don Miguel de Unamuno Dice y habla del pueblo Y dice Una gran verdad Solo cuando un pueblo Solo cuando un pueblo Se ha hecho a sí mismo Solo cuando un pueblo Se ha constituido A sí mismo Solo cuando un pueblo Se ha consolidado desde dentro Solo cuando un pueblo Adquiere la conciencia De su valor De su fuerza Solo entonces Es cuando un pueblo Comienza a irradiar la luz Que lleva por dentro La luz del pueblo El pueblo venezolano Construyéndose a sí mismo Constituyéndose de nuevo Hoy está brillando Brillando Al mundo El pueblo venezolano Hoy está irradiando Sus luces y sus virtudes Democráticas, humanistas, Bolivarianas y revolucionarias Al mundo entero Que vea el mundo pues Como brilla la luz Del pueblo Del pueblo De Simón Bolívar Bueno Cuando fue que estuvimos en la avenida Bolívar El jueves por la noche Era 12 Día de la juventud Recuerdo Que muy emocionado Yo terminé mis palabras Diciéndoles que los esperaba Aquí parado firme Aquí estoy parado firme Demándeme el pueblo Que yo sabré obedecerle Soldado soy Ustedes son mi jefe Soldado soy del pueblo Dispongan ustedes De este soldado Dispongan ustedes Que yo Obedeceré Al mandato del pueblo Y recuerdo Y recuerdo que terminaba Mis palabras Rememorando Una vieja canción ¿Cómo es que se llama esa canción? Candilejas Entre candilejas Yo te amé La ra 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 Hay un verso que dice, no, ese que dice, Y aunque sé que nunca volverás, yo te esperaré en aquel lugar. Bueno, sin embargo, yo prefiero cambiarle la letra. Y digo lo siguiente, a ver cómo me sale, porque la garganta la tengo muy estropeada, además de que yo canto muy mal. Pero fíjate, esa canción, vamos a cambiarle la letra con el permiso. Del autor, fíjate lo que dice, él dice, Aunque sé que nunca volverás, yo te esperaré en aquel lugar. Entonces vamos a decir nosotros, Y porque sé que nunca tú te irás, yo te esperaré en aquel lugar. Porque sé que nunca tú te irás, yo te esperaré en aquel lugar. ¿Qué es eso de orquídea, chicos? A mí me tocaría en la trompeta esa de, ¿cómo se llama? De chacal. Me la tocaría, ahí está el chacal, míralo, míralo, oye. Bueno, ¿saben cuál fue el primer mensaje que recibí para el pueblo venezolano? El de Fidel Castro. Júntamelo María, porque María fue la que tomó nota. El comando que teníamos aquí, llamado el comando Cuiva. Y Maizanta, con mis ayudantas, María y Rosa. Y mi nieta Gaby, y mi nieto Manuel. Pero el que es un desastre, ese es el gallito. El gallito es un desastre, tumba todo, me esconde las cosas. El teléfono celular, yo llamando, de repente se me perdió el teléfono. El gallito lo había agarrado en un descuido y lo echó a la papelera. Estaba saboteando el comando. Estaba saboteando, aplaudeando. Bueno, un saludo a los niños y a las niñas, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Para ustedes, les dedico la victoria del pueblo. Para nuestros hijos, para nuestros nietos. Para ellos es la patria bonita. Para los hijos, para las hijas, para los nietos, para las nietas, para todos nuestros hijos. Es la victoria, es el futuro, es el socialismo. Bueno, ahora les voy a decir algo. Aquí está el mensaje de Fidel. Fidel llegó ahorita mismo, apenas 10 segundos después de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral anunciaba el primer boletín donde el sí se ubica a prácticamente 10 puntos por encima del no. Con más de 6 millones de votos bolivarianos. ¡Una victoria por toda la línea! ¡Una victoria linda! ¡Una victoria bonita! ¡Qué pueblo al nuestro! ¡Qué fortaleza! Les transmito el mensaje de Fidel. Fidel dice lo siguiente, Leo, querido Hugo, felicidades para ti y para tu pueblo por una victoria que por su magnitud es imposible medirla. Desde aquí enviémosle un fuerte aplauso a Fidel y nuestro agradecimiento a Cuba. ¡Y un fuerte aplauso para todos los pueblos de América Latina y del Caribe! ¡Esta victoria es tuya también, Fidel! ¡Es del pueblo cubano y es de todos los pueblos de América Latina, de nuestra América! ¡Es del pueblo cubano y es de todos los pueblos de América Latina y del Caribe! ¡Es del pueblo cubano y es del pueblo cubano y es de todos los pueblos de América Latina y del Caribe! ¡Es del pueblo cubano y es del pueblo cubano y es de todos los pueblos de América Latina y del Caribe! ¡La espada de Bolívar y el pensamiento de Bolívar, que también es una espada! ¡El pensamiento revolucionario de Simón Bolívar, pensamiento antiimperialista, pensamiento presocialista! ¡Allá como que está Nicolás Maduro, que parece ahora un médico, un pasante, una bata blanca! ¡Bueno, quiero también que desde aquí felicitemos a todos los jefes de los comandos de campaña en cada estado del país, en cada región del país! ¡En cada municipio, en cada estado, en cada parroquia, en cada pueblo, en cada barrio, en cada caserío, a todos los líderes socialistas, mi felicitación! Ahora, fíjense, les quiero decir lo siguiente, porque no voy a alargar demasiado estas palabras, lleno de emoción como estoy, lleno de emoción como estamos nosotros todos y todas, este día de batalla, este día de victoria, bueno, quiero recordarle que hoy comienza la Semana del Amor. ¡Se la ganaron! ¡Y el fin de semana próximo es Carnaval! ¡El pueblo merece un breve descanso! ¡El reposo del guerrero! ¡Porque ahora es que viene lo bueno! ¡Un breve descanso la Semana del Amor! ¡Tomen todas sus precauciones! ¡Porque con esta victoria de hoy, que es una victoria de toda Venezuela! ¡Es una victoria incluso de los que no votaron! ¡Es una victoria incluso de los que votaron por el no! ¡Aunque ellos no lo acepten y no lo entiendan! ¡Es una victoria de Venezuela! ¡Y ellos son parte de Venezuela! ¡Historia! 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 Quiero insistir en esta idea que ahora mismo he lanzado. Jorge Luis Borges, ese grandísimo escritor, poeta y pensador de la patria argentina, pero de la patria nuestra, por supuesto, de la gran patria. En una ocasión escribió lo siguiente, a ver si recuerdo la frase del gran Borges. Dice Borges, nadie es la patria, nadie es la patria, todos somos la patria. Todos somos la patria, todos y todas somos la patria. Para señalar también en sus escritos, en distintas oportunidades, habló de la patria. La patria, dijo, no es un día, la patria no es un tiempo, la patria es verdaderamente un hecho perenne. La patria, dijo Borges, no es un tiempo, es un hecho perdurable. La patria es un hecho y un vivir para siempre. La patria, la conformamos todos. Y la lucha de todos y de todas, la hará eterna. Ahora, cuando nosotros los venezolanos y venezolanas, podemos decir de verdad que hemos resucitado a la patria que estaba muerta y humillada. La hemos resucitado. La patria, yo quiero enseñarles. Quiero insistir en esto, desde aquí, desde el balcón de la victoria, desde el balcón del pueblo victorioso. Quiero insistir en este mensaje para todos los venezolanos y para todas las venezolanas. Repito con Borges, la patria no es nadie. La patria somos todos y todas. La patria no es un día, la patria no es una época. La patria, para que sea patria, debe ser un hecho, una concreción perdurable. Una concreción perpetua. Ya que a mí me han acusado en todos estos días, por cierto, de que quiero hacerme perpetuo. Dios, no hay nadie que pueda hacerse perpetuo. Dios es el perpetuo. Y la patria debe ser perpetua. Esa sí es la verdadera perpetuidad. La de la patria que estamos construyendo. La patria perpetua. Pero para que haya patria perpetua, tiene que haber un pueblo perpetuo, de luchadores y luchadoras, para decirlo con Bertolt Brecht, aquellos que luchan toda la vida, los indispensables y las indispensables. Con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Van a ustedes a empichacar este acto con ese grito Van a ustedes a empichacar esta grandeza Con ese grito de un ser verdaderamente insignificante ¡Viva la patria! ¡Estoy hablando de la patria! Y la necesidad de que la hagamos perpetua Nosotros como pueblo, como constructores La patria o es una o no lo es Y agregamos nosotros con más claridad en el horizonte La patria venezolana o es socialista ¡O nunca será una patria perpetua! ¡La patria socialista! Bueno, compañeros Compañera Yo les dije Les dije que los esperaría aquí Esta noche de hoy Y aquí estamos nosotros Mis compañeros del Comando Nacional De la dirección del Partido Socialista Mis hijas Mis nietas, mis nietos Aquí estoy A la orden de ustedes Allá viene una marcha Aquellos marchantes ¿De dónde vendrán? Vamos a saludar a toda la gente que está en la calle Allá En la avenida Urdameta La urdameta La urdameta está full Es muy pequeño el balcón Como dijo Fidel un día Ese no es un balcón, Chávez Es una ventana Y es verdad Una ventana Después mandamos a hacer esto aquí Pero se nos queda pequeño Ahora, oigan Yo quiero Yo quiero decirles lo siguiente Pongan cuidado Me oyen allá afuera Según la marcha que viene Será de allá de Catia Del 23 de Enero ¡Viva Caracas! ¡Caracas rojas, rojitas! Caracas bolivariana Miren Yo les voy a decir lo siguiente Quiero decirles Esto desde mi corazón Les dije que aquí estaría Esperándolos Pero yo les dije Recuerdo que les dije Que hoy 15 Yo los esperaría En dos lugares Que los esperaría En cada mesa de votación ¿Verdad? Porque hoy Se estaba Decidiendo Mi destino político Y el destino De mi vida Que he puesto En manos Del pueblo de Venezuela Ahora Ustedes Como lo dije También en las líneas De Chávez Les pedí No me vayan No me vayan a fallar Que yo no les fallaré Bueno Bueno Yo sabía que ustedes No me iban a fallar Yo sabía que ustedes no me iban a fallar A ustedes Al pueblo de Venezuela A la esperanza del pueblo A los clamores del pueblo Al amor del pueblo Ahora Ahora Por eso Miren Oigan Oigan ustedes Oigan ustedes Esto Y todos Los que puedan estar Viendo Y oyéndonos Por radio Televisión Por los medios De comunicación Hoy 15 de febrero 15 de febrero Ustedes han escrito Mi destino Mi destino Político Que es igual Al destino De mi vida Yo quiero decirles Que lo asumo Con plenitud En el alma Y en el espíritu Lo asumo Con plenitud Hoy Esta tarde Cuando ya soplaban Fuertemente Los vientos De la victoria Que se concretaba Yo En mi soledad Por aquí Dije Dios mío Y ahora ¿Qué hago yo? Dios mío ¿Qué le digo yo Al pueblo? Dios mío De hoy en adelante Después de esta victoria Que me toca a mí hacer Que no haya hecho Por supuesto Por supuesto Me respondo a mí mismo Que Muchas cosas Me toca hacer Desde el gobierno Muchas cosas Nos toca hacer Desde el pueblo Muchas cosas Tenemos que seguir haciendo Pero yo Este soldado Que aquí está Hoy Quiero jurar De nuevo Pero voy a utilizar Una palabra Que usaba Mi abuela Rosa Inés Chávez Una palabra Que usa Mi madre Yo hoy le juro Al pueblo Venezolano Que a partir De este instante Me consagro Me consagro Íntegramente Al pleno servicio Del pueblo Venezolano Una consagración Definitiva Definitiva Una consagración Definitiva Así lo juro Ante ustedes Y por allí Llamé al Padre Rojas Para pedirle La bendición Ahora hace un rato Y el Padre Rojas Y el Padre Torrealba Me dieron sus bendiciones Y me dieron esta cita Me la dio el Padre Rojas Muy apropiada Porque yo les confesé Por teléfono Lo que me decía mi corazón Cuando ya sabía Que la victoria Era nuestra Como es nuestra Y que nada Ni nadie Podría arrebatarnosla Fíjense esta frase Que me dictó el Padre Rojas Es de una carta Es de una carta de San Pablo Yo la tomo Yo la tomo para mí En este momento Delante de todo el pueblo Venezolano Delante de mis hijos Mis hijas Mis nietas Y mis nietos La voy a leer Me consumiré Y me consumiré Y me consumiré A partir de hoy A partir de hoy A partir de hoy Declaro Que me consumo Y me consumiré De por vida Al servicio pleno Del pueblo venezolano Me consumiré Me consumiré Me consumiré Me consumiré Gustosamente Como dice San Pablo Al respecto En ese camino Por el que ahora A partir de hoy Juntos seguiremos Transitando Y construyendo patria En ese camino Me consagro Y en ese camino Me consumiré Todo lo que me quede de vida Así lo juro Así lo prometo Delante del pueblo Y delante de mis hijos Y de mis nietos Luego Ahora Llegó una marcha De caminantes Y cantores Llegaron cantando Yo no sé cómo cabe Tanta gente aquí ahora Yo desde aquí veo que vienen Como ríos De gente Ríos y ríos Bienvenidos Todos Bienvenidas Allá en la calle ¡Viva el pueblo! ¡Viva el socialismo! ¡Qué gran victoria Este día de hoy! Ahora Preparémonos pues Yo estoy listo Con esta victoria De hoy Comienza El tercer ciclo histórico De la revolución bolivariana Del 2009 Al 2019 Yo estoy listo Hemos abierto Las puertas del futuro Para continuar transitando El camino Ahora ¿Cuál es el camino? Ustedes lo saben El camino Es El camino De la dignidad Del hombre De la dignidad De la mujer De la dignidad Del pueblo Y ese camino No tiene otro nombre Ese camino Se llama El socialismo Quiero ratificar Mi compromiso Con el socialismo Venezolano Y quiero invitarlos A todos Y a todas A redoblar La marcha En la construcción Del verdadero socialismo De la revolución Socialista De la democracia Socialista Quiero invitarlos A que juntemos A que juntemos esfuerzo Redoblemos el paso Afinemos la brújula Para construir Plenamente La patria nueva La patria socialista Ahora Hemos entrado Quiero recordarlo A este año 2009 Comenzando con esta gran jornada Con esta gran victoria Quiero recordarles Compañeros Compañeras Que el próximo año Será el año Bicentenario Del 19 de abril Y que el 2011 Será el Bicentenario Del 5 de julio De la declaración De independencia Cuando comenzó aquí La revolución Que no ha terminado Y que estamos nosotros Obligados A concluir 200 años después Largo ha sido Este camino La revolución De independencia 2009 2010 El Bicentenario 2011 El Bicentenario De la declaración De independencia Y de la primera Constitución De toda esta tierra Latinoamericana El 2011 Y el 2012 Habrá Elecciones presidenciales Para el periodo 2013 2019 Y A menos que Dios Disponga otra cosa A menos Que el pueblo Disponga otra cosa Este soldado Es ya Precandidato A la presidencia De la república Para el 2013 Al 2019 Preparan a sus currutacos Que nosotros vamos Estos cuatro años Hemos contado Con todo Rumbo al 2012 Y rumbo al 2019 Ahora Quiero Quiero A todo el gobierno Aquí está el vicepresidente Del gobierno Ramón Carrizales Quiero felicitar a todos Mis ministros y ministras Aquí están los vicepresidentes Del partido Socialista Unido Gobierno y pueblo Gobierno, partido y pueblo Quiero Quiero Que retomemos con fuerza En todos los espacios del gobierno Aquella política de las 3R Revisión Rectificación Y reimpulso Revolucionario A partir de este mismo momento Revisión Rectificación Y reimpulso Para lograr Estos cuatro años Que quedan De este periodo Constitucional El más alto grado De eficiencia En la gestión pública El más alto grado De eficiencia En el impulso Del proyecto nacional Simón Bolívar En los planes del gobierno Para solucionar Los problemas del pueblo Al respecto Quiero comprometer Mi palabra Y la de todos Quienes me acompañan En el gobierno Hoy quiero comprometer Al pueblo Todo A las instituciones Todas En una batalla Que hay que darla Con más intensidad Con más esfuerzo Y sobre todo Con más resultados En contra de la inseguridad En las calles En las calles del pueblo En los barrios En los barrios En las urbanizaciones En las ciudades En los pueblos La lucha contra la corrupción Y sus mil maneras La lucha contra la inseguridad La lucha contra el despilfarro La lucha contra el burocratismo Contra la ineficiencia Quiero empeñar Quiero empeñar Mi palabra En esta batalla Quiero que nos consagremos Íntegramente En la lucha contra Todos estos Todos estos Problemas tan dañinos Para la salud del pueblo Para la salud del gobierno Para la salud de la república Es necesario también Que revisemos Rectifiquemos Y fortalezcamos Las instituciones del estado De los cinco poderes del estado El poder ejecutivo En sus distintas instancias El poder legislativo El poder judicial El poder ciudadano El poder electoral La república nueva Necesita instituciones Verdaderamente nuevas Con hombres y mujeres Verdaderamente nuevos Honestos Entregados al servicio público Quiero que nos consagremos Quiero que nos consagremos Íntegramente en esas batallas El futuro El futuro El futuro Las puertas del futuro Que hemos abierto Porque eso es lo que hoy ha ocurrido Fundamentalmente Hemos despejado Hemos despejado Hemos despejado el horizonte Político nacional Hemos abierto los portones De unos nuevos horizontes Y esos nuevos horizontes Y esos nuevos horizontes Necesitan Verdaderamente instituciones Que puedan abrazar el futuro Que puedan garantizar el futuro Las instituciones de la república Necesario es Que terminemos De crearla De refundarla De cumplir el mandato Del pueblo constituyente De 1999 Luego Quiero también Indicar A todos Una idea General Que a partir de hoy Debe orientar La filosofía Del gobierno Como fundamento Para el trabajo Estratégico Y para el desarrollo Táctico Concreto De los distintos Programas En lo económico En lo social En lo político En lo geopolítico Nacional En lo internacional Óigaseme bien Y pido al pueblo Que nos acompañe Unido En estas tareas No solo Que nos acompañe El pueblo Debe ser El protagonista De estas tareas Porque esta democracia Tiene que ser Cada día Más auténticamente Más auténticamente Revolucionaria Protagónica Y popular Por eso Digo Que en estos Cuatro años Que nos quedan De gobierno De este periodo Debemos Dedicarnos Y sobre todo Este año 2009 Quiero hacer Especial Énfasis En estas Ideas En las que Estuve pensando Desde ayer Sábado Y hoy Domingo Anotándolas En mis cuadernos De trabajo ¿Qué tal Muchachos? Bienvenidos Siguen HISTORIA Bueno Ustedes deben Estudiar La historia La historia Completa Y difundirla Como decía Bolívar La historia Es un inmenso Vientre Que contiene Más esperanza Que sucesos Pasados Y los Acontecimientos Futuros Serán Superiores A los Pretéritos La historia Es maestra Y madre De los Pueblos Bueno Compañeros Compañeras Esta Palabra Llena Primero De una Gran emoción De una Gran Pasión Patria Y de un Gran compromiso Ante Ustedes Yo quiero Recordar Que hoy 15 de Febrero Se cumplen 190 años Del día Aquel En que Simón Bolívar Instalaba El Congreso De Angostura Y allí Nació La República Tercera La República Bolivariana La República Presocialista Que murió Con Bolívar Y que hoy Ha vuelto A renacer De manos Del Pueblo Bolívar 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 Lo escribió Y lo dijo Hablando De esta Revolución Que Él Inició Hace Los Cientos Años Junto Al Pueblo Y los Líderes De aquella Hora Bolívar Lo dijo El impulso De esta Revolución Ya está Dado Nada Ni nadie Podrá Detenerla Lo que Nos toca A nosotros Ahora Dijo Bolívar Es Darle La dirección Correcta A esta Revolución Esa Revolución Esa Dirección Correcta Hoy Se llama El Socialismo El Socialismo El Socialismo El Reino De Dios En la Tierra El Reino De la Paz De la Justicia Y De la Igualdad Lo que Cristo Vino A Anunciar Hace Más De Dos Mil Años El Socialismo Una Sociedad Donde Vivamos Todos Como Hermanos Como Iguales Una Sociedad Por tanto De Justicia Social Y De Paz De Alegría Y De Felicidad Simón Bolívar Pues Lo dijo Así Debemos Triunfar Únicamente Por el Camino De Significaría El Fracaso De Los Patriotas Yo quiero Repetirlo Hoy Solo Por el Camino De la Revolución Tendremos Patria Y Tendremos Victoria Para Siempre Revolución Socialista Democracia Revolucionaria Democracia Socialista Socialismo Democrático Este Invento Este invento Heroico Que Hoy Ha Resimido Una Nueva Inyección De Fuego Patrio De Apoyo Popular Porque Hay que Recordarlo Todos Los Que Votaron Hoy Por El Si Votaron Por El Socialismo Votaron Por La Revolución Y Todos Los Que Votaron Por El Si Votaron Por Chávez Y Votar Por Chávez Es Votar Por Usted Mismo Votar Por Nuestros Hijos Votar Por El Futuro Hace 190 Años Bolívar Terminó El Discurso De Angostura Volando Hacia El Futuro Volando Hacia Esta Época Dijo Volando Por Entre Las Próximas Edades Mi Imaginación Se Fija En Los Siglos Futuros Dijo Bolívar Hace 200 Años Hace 190 Exactamente Volando Por Entre Las Próximas Edades Ya Veo Venezuela Libre 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 Y Grande Ya La Veo Sentada Sobre El Trono De La Justicia Coronada Por La Gloria Mostrarle Al Mundo Antiguo La Majestad Del Mundo Nuevo Aquí Estamos Padre Bolívar 200 Años Después Mostrándole Al Mundo Antiguo La Majestad Del Hombre Nuevo La Majestad De La Sociedad Nueva La Majestad Del Hombre Nuevo Y De La Patria Nueva Hermanos Hermanos Ha sido Pues Esta Batalla Relámpago Diciembre Enero Y Febrero Una Batalla Perfecta Y La De Hoy Una Victoria Perfecta Hoy Sale Fortalecida Venezuela Ante El Mundo Hoy Sale Fortalecida La Patria Ante El Mundo Hoy Sale Fortalecido El Socialismo Venezolano Ante El Mundo Hoy Sale Fortalecida La Revolución Bolivariana Ante El Mundo A Medida Que pasen Los Años Por Venir Ustedes Ustedes Hoy Hoy Estamos Celebrando Una gran victoria Pero Pero Ustedes Se Van A Acordar De Mí A Medida Que pasen Los Años La Magnitud Del 15 De Febrero Irá Creciendo En El Horizonte De La Patria Esta Es Una De Esas Victorias Que Quedan Escritas Para Siempre En Las Páginas Imborrables De La Historia Que Ahora El Pueblo Venezolano Si es Verdad Que Ha Comenzado A Escribir Con Su Propia Mano Con Su Propia Idea Con Su Propia Alma Con Su Propio Corazón Nuestra Historia Nueva La Historia Del Pueblo Nueva Por eso Pido 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 Adiós Que Lance Sus Bendiciones Sobre Todos Ustedes Sobre Todas Ustedes Pido Adiós Que Lance Sus Bendiciones Sobre El Baradío Pueblo De Bolívar Sobre La Patria Buena Pido Adiós Que Siga Iluminándonos El Camino Este Camino Nuevo Este Camino Que Labramos Juntos Y Que Labraremos Juntos Esa juventud Ustedes son los dueños de la fe Patria Ustedes son El presente Construyendo su futuro Muchachos Muchachas Como los amo Pueblo 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 Venezolano Como te amo Y hoy Ustedes Me han Comprometido Ya Para toda la vida Por eso Aquí en el balcón Del pueblo Quedo consagrado Por entero A la batalla Para seguir solucionando Los problemas Del pueblo Y para que sigamos Levantando la patria Así lo juro Me consagro Desde hoy Mucho más Plenamente Mucho más Por entero A la construcción De la Venezuela Nueva Y como dijo San Pablo Me consumiré En el camino Y me consumiré Gustosamente Porque el pueblo Lo merece Y porque en verdad Como se los digo Yo No me pertenezco Yo le pertenezco Al pueblo De Venezuela Mi vida Es de ustedes Que me queda a mi Servir al pueblo Servir al pueblo Servir a la revolución Servir al socialismo Servir a la patria Servirle a ustedes Jóvenes Muchachos y muchachas Que es como servirle A mis hijos Y a mis nietos Yo me despido Este día ha sido largo Ha sido una larga jornada De un gran esfuerzo Y de una gran victoria Desde aquí Vuelvo a hacer el llamado A todos A que fortalezcamos La unidad nacional La unidad popular Para que Venezuela Más nunca vuelva atrás Para que sea cada día Más grande el futuro De la patria socialista Que gran batalla Compadre Que gran victoria Comadre Que gran victoria Un ejemplo más El de hoy Que el pueblo venezolano Como un gran Lázaro colectivo Resucitó Entre los muertos Y aquí está Construyéndose de nuevo Construyendo su patria De nuevo Nuestra patria buena Nuestra patria bonita Que Dios los bendiga Muchachos Que Dios los bendiga Y a toda Venezuela Hasta la victoria Siempre Patria Socialismo Venceremos Viva Venezuela Viva el pueblo Viva el socialismo Viva el 15 de febrero Viva el pueblo Viva el 15 de febrero 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 Gracias.